Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Los alumnos de la Escuela Normal Superior Nº 8 están llevando a cabo las elecciones de las autoridades del Centro de Estudiantes. La novedad, que el voto es electrónico. Y bien, digamos, nosotros somos la lista número 3 porque quedamos con el número 3 porque siempre los partidos políticos, digamos, cuando se vuelven a candidatar quedan con ese número, ¿no? Somos la lista Centro Estudiantil para el Progreso y sí, ahora estamos innovando algo nuevo, digamos, que es el voto electrónico, que es en función también que tienen que traer los DNI por conocimiento, digamos, que ahora, como saben, se vota a los 16 años, ¿no? Y darle a conocer eso, que es algo nuevo y algo lindo, digamos. Y aparece en la foto de las dos candidatas y lo único que tienen que hacer es pasar al puesto oscuro y elegir una, ¿no? Colocar su DNI y eso, que es algo nuevo y lindo, digamos, para la juventud. Bueno, nosotros tuvimos muchos proyectos que fueron los bebederos que están, que estamos trabajando con Manantial de Oro y pagamos cooperadora y centro estudiante. También realizamos el botiquín, tenemos nuestra parte de integrantes de deporte que se encargan de realizar campeonatos. Los fines de semana realizamos cuatro campeonatos durante el año y se les dio sus premios, digamos, todo eso. También se realizan actividades en el colegio, como los kits, porque siempre a los mejores promedios no se les da tantas oportunidades, tantos premios, sino que siempre también a los más vagos le dan plan mejor, a plan esto, todo, y a los más inteligentes, nada. Entonces nosotros le dimos un premio que, digamos, era el kit escolar. Y ahora se le va a dar tipo un desayuno, un almuerzo, lo estamos realizando, digamos, lo estamos debatiendo con nuestros compañeros. Y para el año que viene tenemos nuevos proyectos que, como saben, van a estar las refracciones del colegio y vamos a estar haciendo los proyectos más por los cursos, digamos, excursiones educativas como Selva Vida, Huira Oga, que estuvieron colaborando también, que nos dieron entradas para los profesores, digamos. El día de los profesores se les dio un regalo que nos donaron, digamos, toda la ciudad, digamos, los comercios, los locales, digamos, todo eso. Y también se va a estar realizando poner cortinas en los cursos, los basureros, digamos, que cada curso tenga su armario, su llave del curso, digamos. Y, como siempre, con la colaboración de los alumnos pidiendo dos o tres pesos, digamos, ¿no? Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 21.30.